Pero lo hicimos gente, lo hicimos y lo hicimos muy bien, lo vencimos, vencimos al boss final Con mi hacha super mega ultra poderosa Objeto petrificado Por una mierda, buena, no me importa, vencí al boss Vencimos al boss Encender hoguera Hoguera pimigenia No, a ver Volver al fuego lejano No, a ver, espérate Se está cayendo en directo, a ver Ok, what? El 29.2% de ustedes de los que están viendo este video no están suscritos Por favor, suscríbete, dale like y comparte el video si es que te gustó, muchas gracias Después de mejorar mi todo, ya estoy nuevamente aquí gente Ya me voy a mejorar mis frascos estos Quito el pedo Y ahora, ¿qué hay aquí? Ok, me fui a una nueva zona Posiblemente O ¿a dónde me fui? ¿O qué hice? ¿Terminé el juego? No Ok, ahora Un mensaje La señal es que aquí está siendo canalizada desde algún lugar lejano Ok Tengo melo Tengo miedo gente La señal es que está siendo Desde un lugar lejano Ok gente, a ver ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué está pasando aquí conmigo? Miendo puenta ¿La batalla final? Nah, no creo que sea la batalla final ¿Dónde chuchones estoy? Oh my Jesus Christ Oh my God gente Oh my God ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando señor García? No te pases de lanza ¿Listos gente? No sé qué hay allá Voy con la hecha de poder Oh my God Me cagué Me cagué Pensé que era una boss fight Dije si es ¿Dónde estamos ahora? Pero salimos del castillo de fuego Y ahora estamos en el castillo de hielo Oh my God Nueva zona Para investigar Hostia Los caballeros Han sido Cuña de fundición Puña de fundición Pulse 6 Oh my Jesus Christ Una nueva zona Esto se ve tan fácil Esto se ve tan fácil Esto no es Dark Souls ¿Qué pedo? Bueno no Wey Chicas Cadenotas Gente Toner de bruma Oh my Jesus Christ Oh my Jesus Christ Ok Aquí hay una hoguera Enciendo la hoguera gente Nueva zona Descanso en la hoguera ¿Cómo es? ¿Dónde está esa tonel? Es la torre final gente Así que Próximamente la sepultura de santos Pero bueno Al día siguiente Y vamos a viajar Y vamos a viajar Porque esta es la última parte Que está aquí Venimos de aquí Y viajamos Sigue esto Ok No sé si ya tengo todos los cuchillos Quiero ver No Vamos Vamos a Mayula Rápidamente Pues no sé si pa' qué Las de estudio Si van a volver a salir Cuando llegue una hoguera Un encantadilla Nice gente Sí Efectivamente Esta es la nueva zona La alcantarilla La cual está Completamente Descanso en la hoguera Rápidamente Vi una sombra Ok Estamos En la alcantarilla A ver Sí La alcantarilla Nada más Aquí gente La nueva zona Para investigar Estamos en la alcantarilla Ahí voy a latir De un corazón Holy shit Holy shit Casi me caía Hay que tener más cuidado Ahí gente Cuchillos Cuchillos A rojoadizos Envenenado Ahí tienen cuchillos A rojoadizos Con veneno Este Pero si caí aquí ¿Realmente quieres que salte? Me acosa porque oigo el latil de un corazón Y aguantan un buen esos güeyes ¿Qué vamos para arriba? No sé Pero ahí vamos para allá Ahí estaba Chinga que me lanzó algo Está cerrado por ahí Que se me hizo que avance mucho Para tampoco que ¿Qué? ¿Qué? ¿Me caí para bien o para mal? Llama a deprimancia de Sinepina No, la verdad Ok Pa, 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 ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Yermo, Badego en peligro? Ok, espetáte ¿Yermo qué? Ok, la dopa ¡Holy shit! ¡Ok! Yo no sabía esto, gente, que me dio para... ...pues sufrir. ¿Qué le va a dar, tío? No sé ni para qué lo intentas, tío. ¿Puedo dar desde aquí, no? ¿Qué le va a dar, tío? Ok. ¿Cuántas? ¿Es que? ¿La china? ¿Entiende? ¡Déjame en paz! ¿Y estas mierdas? ¿Puede haber algo útil aquí? ¿O por qué mínimo las estoy tronando? ¡Ni siquiera necesito tronarlas! Vamos de aquí a la china porque si no vamos a morir ya que mi ropa se está dumpiendo Todas las mierdas por la tarde me cagué ¡Ese! ¡Ese wey! Todo esto huele a trampa ¡Ah! ¡Como! ¡Chinga! ¿Como chingas? ¿Por dónde subí? Ok Ok No tengo casco ¡Gale! A ver No, no tengo casco ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es de un salido? No me gusta miércoles ¿Qué? ¡Mínimo yo de un casco? ¿Se metió? Ok ya quítate, bueno no, no te quites el legato. Es que ya me perdí weón, porque no veo nada. Mi objetivo final es llegar hacia allá, ¿no? Ahí hay un puente. Me cagué, bien cagado. Estoy, estoy, estoy perdido. No, 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 no. No, 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 no. Chinga, ¿es que estaba esto aquí? ¿Por qué lo lanzaste a Naniah, wey? ¡Suscríbete! 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 ¿Yo voy para allá? ¡No, yo no voy para allá! ¡De allá vengo, no! ¡Ay, ya me perdí, gente! ¿Cómo llego ahí? ¡Ya no me caigo! ¡A ver, a ver! ¡Tanquilo, viejo! ¿Qué pasa de por ahí? ¡Es que voy a modir! O sea, yo tomo el atajo ¿Qué? ¡Ay, lo pego se cayó! ¡Ah, la miércoles por la tarde! Se me olvida... Este güey me rompieron... A ver, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Kimash? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!